Voy a presentaros las canciones del nuevo disco de Hacia lo Salvaje y esta se titula Esperando un resplandor. Muchas gracias por haber venido esta noche con nosotros. Necesito que me dejes en paz No da igual que la gente crea Lo que cuentas sobre mí Son historias que te inventas Tú, lárgate ya Que yo seguiré mi senta Tú con tu vanidad Y yo en otro planeta Como líneas paralelas No hay nada de nada Nada de nuestras vidas Nada en común Como la noche al día Tú en la mitad sonría Y yo esperando un resplandor Ojalá fuera tan fácil Arreglarlo con una pelea Y me dices a la cara Lo que cuentas sobre mí Las historias que te inventas No hay nada de nada No hay nada de nada Nada de nuestras vidas Nada en común Como la noche al día La mitad sonría Y yo esperando un resplandor Y yo esperando un resplandor No hay nada de nada Verso la habla Y yo esperando un resplandor Y yo esperando un Assim Which vendas en countenor Y yo esperando un resplandor Y yo esperando un resplandor Y yo esperando un 병 Xoing théorchy all the time No hay nada de nada No hay nada de nada Como la noche y el día Tú en la mitad sombría y yo Esperando un resplandor